Suavecito, mire que también se puede caer. La pregunta dice así. Si fueras parlamentario, ¿aprobarías el aborto terapéutico por qué? No. No, ¿por qué? Pero yo no soy partidario de ningún tipo de aborto. Y en realidad... Es que no te podría decir que yo no soy partidario de ningún tipo de aborto. Perfecto, muy bien, muy bien, válido. Pero no, ningún tipo de aborto, al menos el aborto terapéutico. Muy bien, perfecto. Su punto de vista, se lo respetan.